La muerte de mi hermana es lo más feo que he vivido y el libro ya existía antes de. Pero aunque no existiera, el hecho de que murió Jenny no quiere decir que yo me tengo que detener en mis sueños. Hola amigas, amigas, amigas. He tomado unas preguntas que me han hecho y las voy a leer. Ojalá voy a tener, ojalá todo diga sus nombres correctamente. Si no, me perdonan. Pero Bianca, creo que es de Argentina, si estoy bien. Bianca de Argentina me hizo cuatro preguntas. Voy a contestar una para no estar aquí. Después leo las otras. Y si tú quieres hacerme una pregunta, hazla en este video y les voy a ir contestando. De lo que tú quieras, de mariposa de barrio, de mi familia, de mis cirugías, de mi vida, de todo. Estoy abierta para hablar de todo mientras no sea una sorpresa para mis hijos. Ok, a ver, ¿qué dice Bianca? ¿Cómo hizo adelante para salir de tantas pruebas que Dios puso en su camino? ¿Cómo fue de que Dios apareció en tu vida y que iba a empezar una vida nueva? Sucedieron tantas cosas. La verdad, yo me cansé. Creo que Dios siempre estaba buscando una relación conmigo, pero me cansé de estar amargada, enojada. Yo tenía mucha amargura por falta de perdón. Y al yo querer perdonar a alguien más, entendí que yo necesitaba perdón. Estaba cargando con un aborto que tuve a los 17. Y luego, en ese momento en que decidí cambiar mi vida, estaba viviendo abuso psicológico, emocional y verbal y un poquito físico de mi primer esposo. Y me harté. Me harté de vivir como víctima. Me harté de ir sin rumbo. Y le entregué a mi vida a Dios. Pero no perdí mi personalidad y eso es lo que amo. No soy religiosa. Hay una diferencia entre religión y relación con Dios. Y sigo siendo Rosy. Tengo la libertad de ser Rosy. Pero desde un lado sano. En verdad, ya no quería vivir bajo el trauma del abuso sexual. Y le entregué a mi vida a Dios. Y desde ahí cambió todo. Ok. Naye dice... ¿Cuál es el sueño que aún te falta por cumplir que siempre hayas soñado? Y si también te puedo adoptar. Sí, Naye. Te adopto como mi hija espiritual. ¿Va? Me encanta ser tía. Me encanta ser tía. Me pueden decir tía, Rosy. O me pueden decir... Me pueden ver como una mamá espiritual. Ok. Es un sueño que me hace falta cumplir. Quiero viajar. Y es que ya lo he hecho. Pero mi sueño, mi vida es ser conferencista enorme, internacional. Yo anhelo ayudar a las mujeres en Pakistán, en China, en África, en México, en todo el mundo. Quiero dar conferencias gratuitas por todo el mundo. Ese es el sueño. Gratuitas. El yo ser tan bendecida económicamente en un área de mi vida que yo pueda darles toda mi sabiduría, lo que he vivido, gratis. Porque entiendo de que buscar la sanidad cuesta emocionalmente y quiero que lo hagan, vayan gratis. Y eso lo aprendí de Joyce Meyer. So, mi sueño es ser la Joyce Meyer Latina. Escribir muchos libros, muchos, ser autora reconocida y conferencista internacional. I don't know, viajar 40 veces al año. Ese es el sueño que sí se va a cumplir. Estoy trabajando en eso. ¿Qué es lo que te inspira a ayudar a otras personas? Eso lo pregunta Patti. Yo era víctima del abuso sexual y ahora soy victoriosa sobre el abuso sexual porque ayudo a otra persona. Eso es lo que lo cambia en mi mente. Si yo me hubiera quedado con las lecciones, con la sanidad y me las hubiera guardado, aunque se vale, pero para mí es mucho más importante levantar a alguien que está en ese lugar. Yo me acuerdo de la niña de ocho años que estaba viendo la tele esperando que alguien en esa tele hablara del abuso sexual, hablara de lo que me estaba sucediendo a mí y nadie nunca lo habló, no en mi vida. No hasta como que ya era, ya habían pasado muchísimos años que se empezó a hablar del abuso sexual y nunca me he olvidado de esa niña, nunca me he olvidado de lo sola que ella se sentía, nunca me he olvidado del dolor que ella vivía sola. Y yo anhelo ser la persona en la tele, en las redes, en la iglesia, en la escuela, en las cárceles, que se atreva a hablar de temas que nadie más está hablando. Y si por eso me critican o no entienden o cualquier cosa, por eso no me importa, porque esa persona no es mi audiencia. Mi audiencia es la niña de ocho años que sufrió o que llevas dentro de ti que aún no ha sanado. Y eso me inspira. Ok, ¿qué le dirías a la Rosy del pasado? Es su pregunta, Patti. A la Rosy del pasado le diría que tiene un futuro hermoso, que va a sobrevivir, que nada la va a tumbar y aún cuando se caiga se va a levantar. Que hay un Dios que la ama y la recibe y la acepta y que va a ser muy, muy bendecida. Que no está sola y que se ame. Que se ame, porque si no se ama a ella, nunca va a poder recibir el amor de los demás. Ok, ¿qué es lo que te ayuda a perdonar? Y hasta cuándo tiene pensado llegar con la palabra de Dios. Maya, 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 es que por eso dije que no sé si lo iba a decir bien. Perdón, siempre digo tu nombre mal. Ok, ¿qué es lo que me ayuda a perdonar? El saber que hay beneficios para mí al perdonar. El saber que el perdonar no es una emoción. Nunca te vas a despertar con las ganas de perdonar. Pero sí hay muchos beneficios en obedecer a Dios al perdonar. El perdonar es un mandato que Dios me da. Y si yo quiero perdón por las cosas que yo he hecho, que todavía hago por mis errores, es importante yo poder perdonar para también recibir el perdón de Dios para mí. Ok, ¿cuál es mi mayor miedo? Mi mayor miedo, la verdad, es vivir sin propósito. Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida y mi mayor miedo es que no lo viva. Que por temores o por vergüenza o por X razón no viva mi propósito. No quiero vivir esta vida sin hacer lo que Dios me asignó a hacer, sea lo que sea. Mi segundo miedo más grande es que fallezca uno de mis hijos. Pero la muerte viene, es lo que he aprendido. Lo único que es 100% en esta vida es que todos vamos a morir. Y esos dos miedos, aunque son miedos, los enfrento, los hablo con Dios. Y sé que pase lo que pase, voy a estar bien después de eso. No quiero vivir con temor. El temor es un sentimiento normal. Es una herramienta que te ayuda a guiarte por la vida. Pero no voy a vivir en temor. Ok, ¿cuál es el libro que más te costó escribir? Esto me pregunta Meli. ¿Cuál es el libro que más me costó escribir? Y bueno, el libro que más me costó escribir fue Mis pedazos rotos. Por aquí lo tengo. Porque Jenny ya había fallecido. Primeramente porque no tenía todas las respuestas todavía. Mis pedazos rotos lo cargué como nueve años en mi ser. Cuando por fin estaba lista para escribirlo, lo empecé a escribir. Tuve que dejar mi trabajo, volver a vivir con mi mamá. Tomó mucho sacrificio escribir ese libro económicamente. Tomó mucho sentimiento escribir ese libro. Hablar de cosas de lo que antes me daba vergüenza. El aborto, las drogas, el alcohol, la pornografía. Pero luego ya que lo escribí, lo solté, fue tan hermoso porque ya nadie me puede echar en cara lo que yo hice porque yo ya lo escribí, lo solté. Ya no me da vergüenza. Pero luego al estar escribiendo el libro, se muere Jenny y mi alma se quebrantó y lo dejé unos años. Y empecé a escribir, a seguir escribiendo en el 2014. Ese proceso fue muy largo, muy doloroso. Había mucha culpabilidad y muchas personas me decían que yo solamente buscaba la fama. Cuando mi corazón sabía que con este libro yo anhelo todavía ayudar a las personas que han vivido lo mismo conmigo. Y no tenía nada que ver con la muerte de Jenny. Y nunca usaría la muerte de mi hermana para recibir algo. La muerte de mi hermana es lo más feo que he vivido. Y el libro ya existía antes de. Pero aunque no existiera, el hecho de que murió Jenny no quiere decir que yo me tengo que detener en mis sueños. Sigue siendo mi hermana, viva o muerta. Y yo sigo siendo Rosy, aunque mi hermana sea famosa y murió de una forma tan trágica. Rocío también dice que si la adopto, sí, Rocío. Te adopto como mi hija espiritual y como mi sobrina. Después de que murió Jenny, ¿te imaginabas llegar a donde estás ahora con Sister Somalia y con tres libros? Uf, no. Antes de que muriera Jenny, yo le decía, no te mueras. Le rogaba que no se muriera. Yo le decía a mi hermana que si ella se muría, yo me moría con ella. O me volvía loca o me iba a deprimir o hacer las drogas. No sé. Jenny literal tenía miedo a morir. No por ella. Siempre he sido muy valiente. Pero lo que me sucediera a mí después de que ella se fuera. Pero igual me dejó como su albacea. Entonces ella sabía que yo tenía el poder dentro de mí para salir adelante después de que ella muriera. Pero cuando ella muere, yo me quería aventar en el cajón con ella. Así me acuerdo el momento exacto. Solo que Sammy estaba en mi vientre y escuché llorar a mi mamá y a sus hijos detrás de mí. Y sabía que yo tenía que seguir. En ese momento tomé la decisión de seguir adelante por cosas fueras de mí. Pero Rosy pensaba que iba a morir internamente, que me iba a deshacer, que iba a quebrantarme y nunca iba a ser igual. Que mis sueños se murieron con ella, que mis mejores días se habían ido con ella, que mis mejores días estaban detrás de mí. Yo nunca pensé tener una organización de mujeres como ustedes que me aman. Escuchar Sisters Amalia, yo pensé que ya nadie más lo iba a decir. La única que me decía Sisters Amalia era Jenny. Y el hecho de que ahora ustedes me lo dicen, me llena, me llena desde mis oídos hasta mi corazón. Nunca pensé que iba a haber más, que iba a salir mis pedazos rotos, mucho menos el segundo y ahora el tercero. Dejé de soñar por un tiempo. El dolor te ciega. El dolor te paraliza a veces. Y ahora, ocho años después, estar aquí frente a ti, que seas mi hermana en Cristo, que seas mi Sister Samalia, que seas mi amiga y que estemos en esta jornada juntas con tres libros. Nunca me lo imaginé. Simplemente Dios. Por la gracia de Dios estoy de pie. Por la gracia y el amor de Dios puedo sonreír. Y por la misericordia de Dios sigo adelante. ¿Qué sentirás cuando Trino salga de la cárcel emocionalmente y ahora cómo se siente al saber que un día va a salir de la cárcel? Cuando Trino salga de la calle, no creo que voy a sentir nada de coraje o injusticia. Creo que no merece, que yo no soy quien va a dictar su juicio, su sentencia. La sentencia no es mía. Eso es del juez y de Dios. Él va a salir cuando él tenga 74 años. Yo ya estoy sana. Trino no tiene que estar en la cárcel para que yo sane. La justicia que Dios le dio fue estar en la cárcel. Pero mi sanidad podría suceder con o sin su castigo o su juicio o su sentencia. Cuando Trino salga de la cárcel, voy a sentir compasión como ya siento ahorita. Voy a sentir la paz que ya siento ahorita porque yo ya sané. No esperes a que tu abusador entre o salga a la cárcel para que tú sanes. No esperes a tener paz y gozo a que él entre o salga de la cárcel. Él no tiene nada de poder sobre mí ya. Yo se lo quité. Si él sale, que sea feliz, que tenga su relación con Dios, que sea sano, que nunca, nunca más vaya a herir a otra niña. Es todo. Pero como ya yo hablé y todos están conscientes de lo que puede hacer Trino, no creo que suceda otra vez. Pero si él sale, soy la misma. Si él se queda, soy la misma. Ok. Creo que una más. Mi Judit de Hermosillo Sonora, te amo. Dice que si ha pensado volver una vez más a Hermosillo, sí. Amo Hermosillo Sonora, arriba el cerro de la campana. Quiero llevar a mis hijos. Mando a mi Casey allá y me encantaría. Me encantaría hacer una conferencia en Hermosillo Sonora. Y si vuelves a Los Ángeles, si nos podemos conocer. Sí, quiero conocerte en persona, mi niña. Síganme haciendo sus preguntas en este video. Ok. En este video o me las pueden mandar por correo electrónico a contact arroba rosirivera punto com. Contacto sin el O porque es en inglés. Contact arroba rosirivera punto com. Y las demás preguntas que tengo aquí se las digo después. Va. Gracias por estar aquí conmigo. Las amo. No lo sé todo, pero lo que sé te lo voy a dar en amor. Que Dios te bendiga.